Muy buenas a todos chicos, soy John Arricudo y os traigo a Aegis Dramon, como pudimos ver en el anterior vídeo, a Plesiomon, de acuerdo? En este caso vamos a ver hoy a Aegis Dramon, aquí lo tenemos, miradlo que joya, que guapada, la verdad yo pensaba que esto era una Jogres, pues yo que sé, como de Gigasadramon, a Metal Sadramon, yo que sé, con algún otro Digimon, la verdad, pero no, no, o sea, es una cosa muy rara este Digimon, la verdad, Pero bueno, me recuerda mucho a Canon Vimon, y la verdad que está muy guapo, en la parte de arriba tenemos aquí un, yo que sé, una especie de barco, un yate, todo chulo, vale? Y pues bueno, que sepáis que este Digimon es para mí uno de los mejores Digimons Data que hay en el juego, o sea, para mí está creo que en el top 3, o sea, top 1, pues Fanlomonshin o AegismonX, para depende de qué tipo de raid, vale? Pienso yo que para mí, AegismonX, debido a que, bueno, pues Data Metal tiene mucha más ventaja, en prácticamente muchísimos más sitios, que Fanlomons, que es Fanlomons, pues bueno, Fanlomons, pues bueno, Fanlomons, Data, Tierra, o sea, ¿dónde vas tú con Data, Tierra, en algún lado? Simplemente, pues, Data, vale chicos? Y bueno, ¿qué más de este Digimon? Pues muy bien, tenemos, espérate, vamos a meterle, ahí le damos, 26k de HP, tenemos 26k de HP, con un HP base de 7900, AT base de 2002, y un total de 12.047, lo que ahora está muy, muy bien, Critical Rate de 175%, Hit Rate de 520, igual que Plesiomon, una defensa un poquitín bastante más alta que la de Plesiomon, y una evasión que ya empieza a ser bastante buena, ya que así alcanzamos el 200% sin llegar a estar, pues, clon perfecto, la verdad. Y pues bueno, sí que decir que el ataque sí que es clon perfecto, ¿vale chicos? Eso ya os lo especifico para que veáis estos ataques, F1 al nivel 1, 11468, F2 al nivel 12, 30.048, y luego tenemos aquí, F3 de 66.178, o sea, una brutalidad. Y pues nada chicos, vamos a proceder a su DPS, para que veáis, pues, bueno, lo que revienta este Digimon, y lo vamos a ver aquí, pues, con nuestro amiguito Garudamon. Vamos a utilizar un Water Ruler High. Ah, vale, aquí, F5. Esto de aquí, perfecto, y 1, 2, 3, ya, vamos a darle. Tenemos Skill Reset, ¿de acuerdo? Para sacarle máximo provecho a ese F3. Tenemos además ASB en sus 3 skills, lo cual lo convierte en un Digimon, la verdad, que muy, pero que muy poderoso. Lo mismo que con Presumon, podemos complementarlo también con Extreme Evolution, con doble buff de ataque, y además con Deep Saber para llegar, pues, a unos 120, 130k DPS, la verdad, que bastante ricos. Y, bueno, ya hemos terminado el boss, o sea, como podéis ver, es bastante fácil y rápido de matar. Y, pues, bueno, chicos, espero que os haya servido como referencia este Digimon, y, pues, bueno, que sepáis que es un Digimon que, la verdad, bueno, cuesta 100 dólares llegar a sacarlo. No sé si más adelante lo podamos sacar gratis o qué, pero que sepáis que si en algún momento preferís gastar 100 dólares y no sabéis en qué, y además, encima, os van a regalar este Digimon, porque que sepáis que cuando gastamos 1000 Crones para obtener este Digimon, que sepáis que los 1000 Crones los podemos utilizar también en otras cosas. Es decir, con 1000 Crones nos regalan este Digimon y luego tenemos 1000 Crones para gastar en lo que queramos, ya sea, pues, en loot box, en lo que vosotros queráis. Incluso podéis aprovechar esos 1000 Crones, ¿de acuerdo? Para aprovechar, ¿de acuerdo? Para aprovechar y conseguir material y mejorar tanto vuestra cuenta o vuestro Digimon que acabáis de obtener. Así que, bueno, chicos, ahora sí, me despido. Un abrazo y hasta otra.